Familiares, amigos cercanos y colega a Jaime José, conocido cariñosamente como JJ Daza y quien falleció la tarde de este martes por problemas cardíacos, le darán el último adiós al comunicador social periodista la tarde de este miércoles en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la Catedral Santo Ezeomo. Fue tranquilo, yo lo vi muy tranquilo, claro, una operación muy dolorosa, pero lo vi tranquilo. Se estaba recuperando, tenía una recuperación, pues estaba avanzando, pero de veras que, no sé, me sorprendió esto porque, no sé, no sé, esa operación era muy, muy dolorosa, pobrecito, pero estaba tranquilo, consciente, claro, ahí en Camilla incómodo, pero fastidiado y todo eso, entendible, pero está evolucionando bien. Sí, claro, me daba orden, me decían, al esto, al esto, hiciste esto, que venga allá, o sea, bien, bien, ¿para qué? No, 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 lo único que me dijo que estuviera pendiente al día siguiente, que era ayer, que estuviera llamando a la clínica, dije, no, pero es que a mí me llaman, me dijo, no, pero llama tú por ahí como a mi salón, o sea, de punto, eso fue una palabra clave, de que, no sé, de que de punto, ya de punto, él presentía, no sé, cómo se sentía él. ¿Cómo lo recuerda? Muy buen, buen hombre, buen hombre, una persona muy servicial, muy dedicado a su trabajo, amaba el periodismo y muy entregado, entregado a su trabajo, a su trabajo. Ese amor de J. Josa, también por el equipo de fútbol de Argentina, más argentino que colombiano. Sí, le gustaba mucho el equipo argentino, ese que Colombia no servía para nada, y se iba mucho, pues, con Argentina, pues, mejor dicho, su afición, ese equipo. Messi, todo es, mejor dicho, se volvía loco cada vez que jugaba Argentina, se colocaba su suéter de Argentina. Muy triste, la familia, todos los miembros de la familia, tristes y acongojados con este episodio, este desenlace fatal de Jaime, mi hermano querido, una persona transparente, noble, solidaria, amigo de sus amigos. Ahí nos fue de diferentes maneras de definir la clase de persona que era Jaime, un profesional en todo el sentido de la palabra, trabajador incansable, enamorado de lo que hacía, enamorado de su periodismo y enamorado de Valledupar, amaba Valledupar, amaba a la Guajira. No, perdemos una gran persona, perdemos un ser humano excepcional. ¿Dónde era JJ Daza? ¿Dónde él era Orión? Bueno, nosotros nacimos aquí en la ciudad de Valledupar, muy pequeñito, casi que recién nacido, de un año, no recuerdo bien el tiempo exacto, pero bueno, nos trasladamos a un corregimiento de San Juan del Cesar llamado Villa del Río. Ahí estuvimos hasta que hicimos parte de la primaria y nos trasladamos a San Juan del Cesar, donde terminamos nuestros estudios académicos como bachilleres y salimos a estudiar a la ciudad de Barranquilla. Jaime, después de que termina periodismo en la Universidad Autónoma de Barranquilla, donde salió muy enamorado, como te dije anteriormente, de su profesión, se vino a la ciudad de Valledupar, pasó antes creo que por un periódico en Bogotá y de ahí se vino aquí a la ciudad de Valledupar, donde empezó a conocerse, empezó a hacer sus pininos aquí en la ciudad de Valledupar y donde se hizo querer por sus oyentes, por toda la vasta audiencia que lo respaldaba en los diferentes noticieros donde tuvo la oportunidad de elaborar. Ya sabemos cómo era él, de pronto, como periodista, cómo era como familiar, cómo era como hermano, y si de pronto usted recuerda la última conversación que estuvo con su hermano. No, Jaime, un hombre excepcional, digno representante de la familia, éramos muy unidos, había una unión familiar entre nosotros desde chiquitico, jugando, y así permaneció esa hermandad. Jaime, en este momento yo siento que me arrancaron parte de mi ser, de mi alma. Muy triste, muy adolorido con esa pérdida de mi hermano, sabiendo y reconociendo que es un hijo de Dios, que a pesar de que él no se congregaba de pronto en ninguna iglesia, y estuve animándolo para que asistiera a un retiro de Maús, para que viviera una experiencia bonita, y no fue posible. Tal vez Dios no quiso que se diera esa oportunidad y que lo necesitaba más pronto. Ahora estoy seguro que está en las mejores manos, está en las manos de Dios, y al lado de nuestra madre querida, nuestra Sara Sofía Daza Oñate. Un consejo que recuerde de su hermano, un consejo que él siempre le daba, o la conversación más reciente que usted estuvo con él antes de él de pronto ser intervenido quirúrgicamente. Que me cuidara mucho, que me cuidara mucho y que no corriera tanto en la carretera. A mí me gusta de pronto andar un poquito rápido, pero con la prudencia del caso, y siempre me llamaba y me decía, no corras tanto, mira, vas para tal parte, por favor, sé prudente, bájale la velocidad. O sea, ese tipo de consejo siempre lo tenía para mí. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.